¿Qué es el Tribunal de Arbitraje? ¿Cuántos sindicatos han venido a presentar este tipo de denuncia? ¿Qué es el Tribunal de Arbitraje? ¿Qué es el Tribunal de Arbitraje? ¿Qué es el Tribunal de Arbitraje? ¿Cuándo estarían resolviendo? Depende del impulso procesal que le den las partes, de la promoción que se esté presentando. ¿Verdad? Ahorita corre a cargo del Tribunal una obligación de la emisión de un acuerdo de calificación de pruebas que ya debe de estar listo el día de hoy para notificar a las partes. ¿Esas demandas que se presentaron son por la falta de pago de prestaciones? Los alcaldes argumentan que en base a la nueva ley de austeridad, no pagan esas prestaciones. ¿Quién tiene la razón? Bueno, ya son temas que se tienen que ventilar en la mesa del Pleno, pero no estamos hablando de una prestación o de un adeudo que sea reciente, son adeudos que se vienen arrastrando en administraciones anteriores, así de que no estamos de acuerdo. Acuérdense que se desconozcan de un plumazo esos adeudos, ¿verdad? Tienen que cubrírselo a los trabajadores. ¿No son derechos recientes, como el incremento al salario? Son otras prestaciones, ¿verdad? Y desde luego que también debe de contemplarse lo del incremento salarial. Incluso los líderes sindicales argumentan que, bueno, estas prestaciones están basadas también en los convenios que ya están ante el Tribunal incluso. Los convenios se obligan a las partes en los términos en los que se hayan fijado y mientras no tengan modificación alguna, son sujetos de obligatoriedad. ¿Cuando se vayan los alcaldes, por ejemplo, si no están cumpliendo, ¿se puede fincar responsabilidades? Pueden fincarse. En este aspecto quiero comentarles lo siguiente. El servidor público, a diferencia del trabajador ordinario, tiene diversos índoles, diversos índoles de responsabilidades que van desde la administrativa, la penal, la laboral, la civil incluso, así de que no estamos exentos los servidores públicos en nuestros ámbitos de competencia, de trabajo, de este tipo de responsabilidades. Claro, dejando el cargo, se le puede... Igual, todavía la acción de la justicia puede alcanzar a cualquier servidor público que haya cometido alguna arbitrariedad o algún acto ilegal todavía un año más. Encuentro un nombramiento de magistrados que representarían a los ayuntamientos.